En distintos sectores de la ciudad de Cartagena, especialmente en los sitios donde funcionan las entidades bancarias, la Policía Metropolitana realizó controles en los cuales se inmovilizaron 107 motos por diferentes infracciones y se incautaron 250 armas blancas. Además, se logró la incautación de 41 kilos de pólvora en dos operativos realizados en el municipio de Santa Rosa, donde gracias a las informaciones aportadas por la comunidad, se logró interceptar a un particular de 33 años de edad cuando se desplazaba en un bus de la ruta Cartagena-Santa Rosa, transportando en una caja de cartón 31 kilos de pólvora, representados en una gran cantidad de fuegos pirotécnicos, con un valor comercial superior a 1.200.000 pesos.